Agustín Echevarne, como siempre tiene la enorme interés en atendernos, economista, asesor financiero y colaborador en la Fundación IBT Progreso y está en línea con nosotros. Agustín, bienvenido, buenos días. Nacho, saluda. Buen día, Nacho. Gustavo hablar contigo. Bueno, Agustín, llegamos. Llegamos acá. Parece mentira, ¿no? Sí, llegamos, la verdad que sí, llegamos acá. Para mí es un inicio de algo que va a ser interesante, que por supuesto, a mí una de las cosas más lindas que está pasando, me parece a mí que tenemos un presidente electo que te habla con la verdad y no te oculta que lo que se viene es difícil, te vas a tener dos trimestres complicados, porque tenemos una herencia terrible, ¿no? Es lo que es lo que es verdad, es real. El daño que esta gente ha hecho hasta el último día, sigue haciendo, es impresionante, ¿no? Lo que hicieron cuando esté seguro de cambio, que regalaron, yo calculo que eso nos cuesta 3.500 millones de dólares de regalo, ¿no? Que le han hecho a unas personas. Yo creo que eso también, en algún momento, vamos a tener que, ojalá haya fiscales que investiguen y analicen por qué regalaron ese dinero, ese seguro de cambio a algunas personas, ¿no? Entonces, esas cosas nos van a dejar un problema muy serio, el Banco Central detonado, la deuda detonada, y una inflación que está en ascenso, ¿no? Y que todavía va a subir bastante más, sobre todo si querés solucionarla, porque tenés que transparentarla. Ayer me mandaba la fundación, 12 y medio para noviembre, con un piso enorme para diciembre, y como siempre te pregunto, porque vos sos un conocedor muy bien de la micro, de la Macri y del mundo, ¿cómo, digamos, yo te pregunto, ¿no? Bueno, la administración entrante nos dirá en las primeras horas, porque la verdad es que Macri no lo hizo y después muchos se lo reprochamos hasta el mismo, que por favor nos muestren la verdad, Agustín, que nos digan cómo, qué reciben, para que podamos saber, digamos, vos sos un paciente también, no lo decís todo, pero decís, mire, usted tiene fiebre, usted tiene un problema subyacente, yo lo voy a tratar con esto. Sí, los primeros días va a tener un poquito, pero bueno, lo saco. Yo quiero que me digan la verdad. Totalmente. Creo que lo está diciendo, ¿no? Que ya empezaba a decir lo que me hicimos hace rato, y le hay que hacer un balance de qué es lo que te entregan. Y el balance de qué es lo que te entregan también es una forma de analizar que hizo este último gobierno, porque Macri hizo una herencia de Cristina, probablemente dejó una herencia peor, ¿no? No probablemente dejó una herencia peor, dejó más deuda, dejó más inflación, volvió a meter el cepo. Es una realidad, o sea, que hizo un mal gobierno. Pero el gobierno de Fernández fue mucho peor. O sea, recibió una herencia de Macri. Y el punto es que el primer año tenés que resolver todas estas cuestiones, es un año difícil. O sea, lo que vivamos el primer año no va a ser culpa del gobierno que entra, sino del que sale. Ahora, cuando terminás el mandato, dentro de cuatro años, ahí ya no podés quejarse de la herencia. Ahí ya tenés que haber mostrado un camino completamente distinto, y tenés que dejar un país mucho mejor de lo que recibiste. Y eso es lo que yo creo que es el gran desafío que tiene Javier, y que tenemos todos los argentinos, en realidad, y que eso va a ser posible. Tenemos que tener un año difícil, pero vamos a tener tres años de recuperación, no de recuperación, porque es 20 de enero. Vos sabés muy bien, porque sos además un gran profesor, que en economía, por ejemplo, no en la educación que vos tenés que reconstruir cuando vos destruís. En economía vos, con un buen plan, un buen anuncio, las expectativas rápidamente reaccionan. Entonces, por ejemplo, el proyecto de inversión, el apoyo del mundo libre, el apoyo explícito del gobierno de Estados Unidos, de los principales países industriales del mundo, del PIB, del Banco Mundial, del Fondo. ¿Cómo, digamos, las expectativas? Agustín, ¿cómo juegan las expectativas? No, las expectativas son muy importantes, pero también tenés que resolver los problemas, porque, por ejemplo, nosotros tenemos la deuda de la Argentina, que son 418 mil millones de dólares. Estabas con bonos que no valían nada. El año pasado valían 30 de octavos. Cuando se empezó a dar la respuesta a la gente que el gobierno peronista se iba, yo decía, compren bonos porque se va al peronismo, los bonos suben. Y fue lo que pasó, pero todavía está sentenciada. O sea que todavía hay mucho camino para resolver. Para que vengan las inversiones, tienes que recuperar la credibilidad. Y ahora lo que falta es demostrar que efectivamente va a poder bajar el gasto público. Y ese es el programa que propone Javier Milei. La idea de la organización se ha postergado, probablemente. Entonces, si la ancla monetaria no la vas a tener, te cuida la ancla fiscal. Y la ancla fiscal tiene que ser real. Y es una tarea titánica, y que no es solo el gobierno nacional, sino que tenés que lograr que las provincias y los municipios también recorten. Y ese recorto se tiene que traducir del otro lado en la expansión del sector privado que vos estás hablando. Yo creo que va a ocurrir, vamos a verla, y yo veo, y lo vengo diciendo desde antes de que ganara Javier, que vas a ver una recorto, una caída, todavía vas a ver una caída por esta acercación que se viene, que es inevitable. Pensá que ahora, en la acercación de los últimos tres meses, había sido 254% anualizada. Si ya tomás noviembre, estás en 315% anualizado. Y se viene acelerando muy rápido. Y vamos a ver un diciembre, que yo creo que va a ser peor todavía que noviembre. Y enero también, y probablemente febrero. O sea, tres meses por delante muy, muy difíciles. Entonces, hay que pasar ese tema. Pero esa tormenta, porque también es tan bueno que el presidente dice, sí, sí, es una cosa difícil, pero es un sufrimiento en positivo. ¿Qué significa un sufrimiento en positivo? Digo, que vas a salir mucho mejor de lo que entraste. Y esa es la diferencia. Porque después hay tres años de crecimiento, y al final del mandato, yo ahí veo una pobreza que va a ser la que vamos a tener ahora en diciembre. Y eso es el tema clave, y los salarios mucho más altos. Yo lo creo claramente. Y por último, porque vos también conocés muy bien eso, viste que intentaron sembrar el miedo, Agustín, lo están haciendo en la dependencia pública, en los ministerios, los que autorizan las iras de cambiar los números, hay una duda comercial tremenda, siguen sembrando el miedo, el pánico. No tenemos que tener miedo. No, desde ya que no, lo que hay que tener es garra y coraje, ¿no?, para enfrentar esto. Y además creo que vamos a tener que salir a la calle a defender, al gobierno en el sentido, simplemente, de mostrar el apoyo. Entonces, por ejemplo, a mí es un día clave, va a ser la asunción del presidente. Se espera un millón de personas, se espera un millón de personas, claramente. Ojalá mucha gente salga y muestre el apoyo al cambio que necesitamos en Argentina. Y cuando del otro lado van a salir también, y van a salir en algún momento a hacer lío, y ahí hay que tener la ley en orden, pero también hay que salir a manifestar en positivo, ¿no?, y mostrar, miren, nos bancamos el ajuste porque Argentina queremos que salga adelante, que sea un país mucho más lindo para nuestros hijos. ¿Sabés que me acuerdo, antes de despedirte, cuando hace años vos me hablabas que recordabas el país, dabas clases o en los claustros universitarios, y veías mucha juventud que te decía que quería esto. Yo me acuerdo, hace tres años o más que me hablabas de eso. Sí, es verdad. Yo veía que había un cambio importante. Viste que después de dar las charlas y todo eso, te vas a tomar una cerveza o algo con algunos hijos. Y me decían chicos que antes habían sido kirchneristas. Y que habían cambiado opinión. Y entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y cuáles son los kirchneristas que continúan? Y me dicen, mira, no, los kirchneristas, los que siguen siendo kirchneristas, nuestros amigos, son los que tienen un cargo político. O sea, un cargo público. O sea, estaba muy claro que se había perdido totalmente la amnistía que en algún momento tuvo la Cámpora, porque la perdieron. Esa amnistía, hoy la juventud la tiene con el liberalismo. Y es mucho más linda, porque el liberalismo lo que te dice es, hacete adulto, hacete cargo, hacete cargo de tu vida, no dependas de otra persona. Buscá tus sueños. Entonces, es una cosa totalmente distinta que del otro lado que te dice, no, vos sos un pobrecito que yo te voy a tener que ayudar toda la vida con un plan social. Entonces vas a depender toda la vida de un político, de un puntero. Y los generales dicen, no, muchachos, acá es distinto. Es una moneda sana, que no haya inflación, que tengamos un país razonable, y ustedes hagan y busquen su emprendimiento, busquen su forma, lo que fuere su pequeña empresa que ustedes pueden hacer. Hay algo interesante con sus vidas. Busquen un sueño. Y para que con la virtud que históricamente, Agustín, lo saben muy bien, el liberalismo, las ideas de libertad nos hicieron casi una potencia durante mucho tiempo, casi una potencia. Sí, totalmente. Bueno, Argentina era una cosa tremenda lo que iba a ser Argentina. Hablaba con un español y demás, recordábamos lo que fue la Argentina de 100 años de crecimiento tremendo, de un desierto generoso, porque Argentina siempre fue un país de recursos generosos, pero lo sigue siendo, ¿no? Y con esos recursos se transformó en una cosa impresionante y atraía cientos de miles de inmigrantes y ahora se nos van nuestros hijos. Esa es la triste realidad, pero es la realidad que vamos a cambiar. Así que no, yo estoy optimista, creo que va a ser duro, va a ser difícil, pero creo que vale la pena. Agustín, otra vez, gracias. Una parte del camino lo hicimos juntos, la verdad, hace años que hablamos del peor momento, no estás oscuro, el quinerismo, del ultra-quinerismo, del ternandismo, y llegamos acá, es un primerito, lo que viene para mí es muy esperanzador, muy auspicioso, la gente fue unánime en apoyo, casi pierden la provincia de Buenos Aires, perdieron toda menos parte del conurbano subsahariano, parte, casi la pierden, perdieron 20 de 24 y Chaco para mí se la afanaron al final, pero lo que viene es muy desafiante, pero es auspicioso y la gente sigue bancando. Así que gracias por todo este camino y ahora viene la otra parte, que tendrá una parte, como siempre, sacar a una persona del momento de terapia intensiva es bravo, pero cuando estás en terapia intermedia te sentís mucho mejor. Tal cual. Muchas gracias a ti, Nacho, un gustazo enorme. Gracias, Agustín. Agustín Echevame es un eminente economista, asesor financiero de la Fundación Eritre Proceso.